¡Hola corazones! ¿Cómo estáis? Soy Pamela de Amor y Creatividad y esta vez os traigo un mini tutorial que os va a encantar y haremos estas preciosas mini cajitas en forma de cámara con sorpresita adentro. Así que espero que te animes a ver y realizar este pequeño tutorial. ¡Vamos manos a la obra! Y bueno, aquí estamos nuevamente y vamos a ponernos en acción. Estoy utilizando esta colección bonita de Tempo de Dunaon. Os dejaré el enlace aquí abajito y estas son todas las piecitas que tenemos que tener ya cortadas. Os dejaré el enlace para los patrones en la cajita de descripción. Y bueno, mirad la camarita, lo preciosa que queda. Y bueno, para empezar vamos a quedarnos con las piezas de la tapita de la cámara y empezamos a armarlas. Mirad cómo nos tiene que quedar. Así que nada, empezamos. Vamos a coger esta pieza larguita. Mirad cómo ya viene con los dobleces. ¿Veis? Ahí tenéis los dobleces por donde hay que doblar. Entonces doblamos todo, así como lo veis. Mirad cómo ya viene con los dobleces. Mirad cómo ya viene con los dobleces. Vamos a empezar a pegar. Así como lo veis en pantalla. ¡Gracias! Vamos pegando pestañita por pestañita hasta formar la tapita. ¡Gracias por ver el video! 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 Ahora ya vamos a armar el flash y los obturadores de la cámara. Vamos a pegar esta piecita dorada de aquí que simula el flash. ¡Gracias por ver el video! Y ahora sí empezamos a doblar por todos los dobleces. ¡Gracias por ver el video! Vamos a echar pegamento a esas dos primeras pestañitas y así vamos de a pocos armando nuestro flash. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y por último echamos pegamento en estas tres pestañitas y cerramos. Ahora lo pegamos. Ahora lo pegamos en nuestra tapita y seguimos ahora con los botoncitos. ¡Gracias por ver el video! 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 Y ya tenemos el primer botón listo. ¡Gracias por ver el video! Y ahora vamos con el siguiente, que es el mismo procedimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya tenemos los dos listos Ahora lo vamos a pegar en esta piecita Y luego lo adicionamos a la tapa ¡Gracias! ¡Gracias! Ese otro circulito de foil va en el botón más pequeño ¡Así! Y ahora sí ya tenemos lista nuestra tapa Para la cajita Y ahora sí, cogemos las piezas restantes Y empezamos a doblar y pegar Armando nuestro cuerpo de la camarita O sea, nuestra cajita Vamos a coger esta otra piecita de aquí Una vez tengamos todo dobladito Y lo vamos a pegar de esta forma ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Y aquí por último pegamos esa última pestañita que va a cerrar toda la cajita. Y aquí por último pegamos la cajita. Ahora sí empezamos a armar el lente de nuestra camarita y vamos a doblar todas esas pestañitas. Ahora unimos un extremo con otro. Y pegamos la primera tapita. Echamos pegamento en todo el alrededor del circulito y pegamos. ¡Gracias! Ahora vamos a pegar el segundo circulito de esta forma en la parte interior. Así que vamos a abrir todas esas pestañitas para poderlo introducir. De esta forma. Así evitamos que se nos vea el fondo blanco. Ahora antes de pegar el circulito hueco que tenemos para la lente vamos a recortar un trocito de acetato. Y lo pegamos en todas esas pestañitas. Y lo pegamos en todas esas pestañitas. Así como lo veis. Y ahora sí, para tapar y terminar pegamos ese tercer círculo hueco. Ya lo tenemos casi listo. Ya lo tenemos casi listo. De esta forma. ¡Gracias! 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 Y listo. Ya tenemos la lente de nuestra camarita. Ahora sí, la vamos a pegar a nuestra cajita. Pero antes, a modo de decoración, vamos a pegar esta tirita en todo el alrededor de nuestra cajita. Así como lo veis ahora. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con esta última piecita que nos falta. Y ya tendríamos lista nuestra caja. Y mirad lo preciosa que nos ha quedado. Es una monadita. Ahora para la parte de adentro yo he decidido hacer unas mini polaroid con este troquel precioso de Dunaon. Este troquel que no puede ser más bonito. A mí me tienen enamorada. Y ahora corté unas fotitos pequeñas del mismo tamaño que el troquel. Y un trozo de cinta o lacito. Ahora voy a echar pegamento y voy a pegar los troquelados encima de cada foto. Para que se vea como si fuera un revelado de fotos o un carrete. Mirad lo bonito que queda. Y así vamos a ir haciendo con todas las fotitos. Estas mini cajitas son ideales para guardar cualquier regalito, sorpresita. O lo que queráis ponerles dentro. Pueden ser también bombones, caramelitos, una carta. Lo que queráis. Para sorprender a esa persona especial. En este caso yo he decidido hacer estas mini fotos como si fuera un fotomato. Como si fuera un carretito de fotos reveladas. Y mirad lo bonito que queda. Ahora sí vamos a ir colocándolas. En la tirita de cinta que tenemos aquí. Pero primero vamos a pegar uno de los extremos dentro de la caja. De esta forma. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora sí vamos colocando las fotos a como quiero que vayan. Y las pegamos. Yo las estoy colocando un poquito torcidas para que quede un poco más divertido. ¡Gracias! 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 Y una vez ya las tenga pegadas vamos a echar pegamento en el otro extremo de la cinta. Y a pegarlo en la tapa de la caja. Así. Y listo. Ya tendríamos nuestra camarita hecha. Mirad lo precioso que quedó. Yo le puse a modo de decoración ese circulito. Y mirad lo bonito que queda cuando abres la cajita. Es una cajita súper fácil de hacer. Y un lindo recuerdo o un lindo regalito para cualquier personita. Mirad aquí tenemos otras versiones. A esta le puse un corazoncito en medio y a la otra unas bolitas a modo de shaker. Espero que os haya encantado este mini tutorial. Que si te decides hacerlo me etiquetes en las redes sociales para correr a darle amorcito. Os mando un beso enorme 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 hasta el infinito. Recuerda suscribirte a mi canal si te gustan este tipo de tutoriales. Y darle click a la campanita para que te avise cuando suba nuevos videos.